¿Cuántos estudiantes se han reunido con la doctora Mireia Fuentes? Habíamos hecho protestas masivas frente a la Secretaría de Salud, donde fue por primera vez que se nos tomó en cuenta y se volvió a retomar el tema de servicio social. Entonces, ayer fue la última reunión donde se propusieron fechas, donde se dijo que se iba a culminar ya con el proceso durante lo que va de este mes y poder iniciar el primero de junio. Las acciones se tomarán si estos plazos no se concretan, porque como le digo, hemos estado esperando desde noviembre de 2019 que nosotros terminamos nuestro pensión académico y íbamos a empezar en marzo de 2020. Por todas las situaciones, pues, no se dio, pero hemos querido avanzar y ya vemos un poco de luz, entonces no podemos seguir esperando más. Eso es una fecha, un plazo que estamos nosotros determinando que si ya en común acuerdo se definió ayer, que el primero de junio empezamos, esa fecha no puede cambiar. Entonces, a partir de eso, nosotros tomaríamos acciones para poder continuar o que se agilice una vez por todas este proceso. ¿Esto a nivel nacional? Nosotros, como estudiantes, vamos a cubrir varios espacios a nivel nacional. ¿La inmunización ha sido parcial en qué sentido? Que nosotros, como le digo, nos dividimos en UNAV, Valle de Sula y UNAV, UNAV, Valle de Sula, gracias a Dios, logró tener inmunización completa de sus estudiantes, además del gremio de odontología que está en el capítulo, que le llaman así allá, pero cuando ya tocaba en la UNAV-CU, que fue en el polideportivo, una confusión, un, no sé, problema de logística, administrativos, no ajustaban las vacunas. No había suficientes vacunas, ni siquiera para los odontólogos que ya estaban graduados y que ya ejercen en su profesión, con su debida colegiación. Entonces, necesitamos, se termina de inmunizar al gremio odontológico y a todos los gremios de la salud, pues, si se necesita. Estamos en contacto directo con fluido, con saliva. Es un contagio en primer nivel, pues, entonces, es lo que requerimos, que sea una inmunización completa ya, que no lo dejen en parcial y que se nos incluyan unos censos en los próximos censos.